El pasado 28 de septiembre, el Banco Central presentó oficialmente la nueva moneda que conmemora el Bicentenario de Independencia de Costa Rica. Para orgullo de la UCR, fue un profesor de su Escuela de Artes Plásticas quien asumió el reto y la responsabilidad de diseñar tan preciado símbolo. El proceso duró más o menos entre dos meses y dos meses y medio. Realmente fue muy fluido porque yo presenté varios bocetos distintos, varias ideas, pero el Banco Central ya tenía muy definida cuál era el enfoque. Yo lo que nada más tenía que hacer era plasmarlo a nivel de diseño y encontrar la iconografía que funcionara. Para este licenciado en diseño gráfico y máster en artes con énfasis en artes visuales, uno de los principales objetivos con esta moneda era el de resaltar el orgullo y el valor de ser costarricense. Por eso está compuesta de distintos detalles, dentro de los que destacan un mapa de Costa Rica geográficamente muy exacto, así como un globo terráqueo que representa a los y las costarricenses dentro del país. De hecho hay tres palabras, libertad, paz, democracia. Son tres principios fundamentales, pero yo creo que sin libertad es imposible ni la justicia social, ni la paz, ni la democracia. La libertad es intrínseca al ser humano y es una condición tan vital como el oxígeno. Adicionalmente, esta obra también posee algunos hitos que la caracterizan como el hecho de ser la primera moneda bimetálica del país y la primera en la que se muestra el territorio de la Isla del Coco. Además, desde 1949, tras el cierre de la casa de la moneda costarricense, no se le había pedido a ningún nacional diseñar un elemento de este tipo hasta esta ocasión. Esa moneda cambia completamente también lo que es la seguridad como tal en nuestras propias monedas. Es una moneda realmente muy linda, muy bien diseñada, con cosas que no se han visto anteriormente en el ámbito numerático costarricense. Para este proyecto, José María Castro Madriz realizó su trabajo completamente ad honorem como muestra de agradecimiento a todo el país por la educación pública y por haberle brindado una beca para estudiar en la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!